Nuestra amiga Nelia nos va a mostrar cómo es la vida dentro de las casas en el altiplano ariqueño. Acá la gente vive generación tras generación en estas pequeñas viviendas. Y creo que como Estado, como país, tenemos una deuda con los habitantes del altiplano de Arica, Parinacota. Acompáñennos. No tengo ni muebles, tengo cocina de la leña, cocinando almuerzo, ahí tengo, cocinando, no ocupamos, tengo el chuñito para cocinar, tengo tostadito para el fiambre, para ir al campo. Eso es lo que nosotros ocupamos. Y en la misma habitación en que cocinan, duermen. Como ustedes pueden ver, la vida humilde, la vida pobre materialmente, pero con una riqueza espiritual tremenda. Pero sin embargo acá tenemos que hacer algo. Esta vida que es centenaria no puede continuar. Están viviendo como en el siglo XIX, siglo XVIII, estamos en el siglo XXI ya. Ha sido para ustedes el profesor Patricio Moya.